El alcalde de Jucuapa confirmó que para el próximo mes se podría realizar la colocación de la primera piedra para la construcción de una ciudadela universitaria en el terreno donde estuvo a punto de construirse un centro penal. Del proyecto donde se iba a construir el centro penal, ya hemos hablado en alguna ocasión de eso, estamos contentos, definitivamente es algo que sin duda a lo largo y ancho de la historia de esta ciudad va a ser recordado. En Jucuapa nos estaban construyendo un segundo centro penal y logramos, gracias a la gestión de todo este pueblo y nosotros, logramos parar esa construcción nefasta, un segundo penal sin duda que iba a ser de mucho daño a esta sociedad. Vamos a esperar hasta después de las elecciones, creo que por ahí por el 15 de febrero estaríamos ya haciendo ese traspaso y ya colocando quizá la primera piedra para ese proyecto, ya que existen los donantes, hay instituciones interesadas en colaborar, en hacer ahí la ciudadela. El terreno que pertenecía al Ministerio de Seguridad y Justicia ha pasado a ser administrado por el Ministerio de Educación, un logro que se ha alcanzado con la gestión de varios alcaldes de municipios cercanos a Jucuapa. Hemos tenido que hacer un esfuerzo, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Educación y la alcaldía municipal, las alcaldías municipales de 12 municipios. Quiero decirle que estoy agradecido, contento con que los gobiernos locales de 12 ciudades del departamento de Zulotán concibimos en la necesidad de tener ahí una ciudadela y los 12 fuimos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Justicia y logramos que el terreno pasase ya del Ministerio de Justicia al Ministerio de Educación. Aún se desconocen los montes de inversión para el proyecto, pero según el jefe de edilicio, ya se tienen identificados los posibles financiamientos para el proyecto educativo. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.